Muchísimas gracias a los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeras muchas por acompañarme. El día de hoy por la tarde, los senadores que conformamos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vamos a realizar nuestra reunión plenaria con motivo del arranque del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta cuarta legislatura. La sexijagésima cuarta legislatura, perdón. Sabemos que el 2020 ha sido sumamente complicado. Sin duda ha sido un año que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. A partir del 24 de marzo, el Pleno de la República determinó suspender los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones ante esta difícil situación sanitaria por la que hoy estamos atravesando. No obstante, lejos de aplazar nuestra gestión, este grupo se ha volcado a consolidar una bancada firme y proactiva. Nuestros senadores han sabido encauzar las voces de millones de familias que hoy se sienten desamparadas y decepcionadas. No hemos frenado. Por el contrario, aceleramos el paso, continuando proponiendo todo aquello que beneficia a México y señalando enérgicamente lo que nos perjudica. No podíamos dejar solos a los ciudadanos en estos difíciles momentos. Nos concentramos en ser la opción que les marcará una verdadera ruta para sacar adelante a nuestro país. Desafortunadamente, la pandemia del COVID-19 ha enlutado a miles de hogares y ha dejado desprotegidos a millones de ellos. No nos cansamos de repetirlo. México pudo prevenir. El gobierno federal pudo anticiparse y tomar mejores decisiones para evitar el contagio. Y la crisis económica que hoy nos hunde, pero desgraciadamente no fue así. Han sido días de incertidumbre y de preocupación, pero también han sido meses donde todos nos hemos tenido que reinventar, reacomodar y aprender de esta situación. Dentro de nuestro grupo parlamentario, vamos a seguir retomando el inmenso desafío de dar solución y afrontar los problemas que hoy padecen las familias. Vamos a seguir adelante para sacar a nuestro país de la profunda crisis que nos aqueja. Ese es nuestro principal compromiso. La agenda legislativa que vamos a discutir el día de hoy va a tener como prioridad reafirmar nuestras acciones para atender las necesidades de las y los mexicanos. El empleo, la salud y la inseguridad. Vamos a continuar insistiendo en ellas, pero también seguiremos, no tengan duda, siendo un contrapeso valiente contra el autoritarismo galopante. Y así vamos a consolidarnos como la opción que nuestro país requiere para alcanzar, en unidad, con los ciudadanos, un mejor futuro. Para la agenda legislativa del grupo parlamentario del próximo periodo ordinario, se van a proponer seis ejes, mismos que podrán tener cambios o modificaciones al someterse a la discusión del grupo y al ser enriquecidos mediante los paneles que sostendremos con expertos de distintos temas. Los enumero a continuación. El primero, recuperación económica, inversión en salud y construcción de un nuevo federalismo ante la crisis económica y sanitaria. Segundo, política de desarrollo con rostro social y humano, solidaria, institucional y sin clientelismo. Aquí les adelanto, por ejemplo, que el día de hoy, mi compañera Xochitl Galvez y mi compañera Josefina Vázquez Mota ya empezaron a comentar Xochitl con el tema de la desigualdad que vive el país y Josefina con el tema de la gran problemática que tenemos con las niñas, los niños y los adolescentes. Tercero, garantía la seguridad humana que genere tranquilidad, paz y armonía y mejoramiento del sistema de justicia penal en beneficio de las y los mexicanos. Cuarto, defensa del Estado democrático y sus instituciones, protegiendo derechos y libertades ciudadanas. Quinto, apoya una política energética moderna y sustentable y compromiso con la protección al medio ambiente. Y sexto, impulsar una política exterior responsable, activa y de Estado en beneficio de las y los mexicanos. Será el día de mañana cuando daremos a conocer los pormenores de esta agenda que les reitero, son ejes enunciativos, más no limitativos, dado que seguramente será enriquecido con las aportaciones de nuestras senadoras y senadores. Les agradezco nuevamente su presencia y les abrimos el espacio para cualquier pregunta. Sí, coordinador. La primera pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, gracias. Buenos días. Quisiera preguntarles sobre otros temas. Quisiera preguntarles sobre otros temas en relación a lo del juicio a los expresidentes. No sé si han dado un comentario en relación a esta insistencia de caer en una cierta ilegalidad. ¿Qué opinan al respecto? Si no sería también la hora de pensar en enjuiciar a López Obrador por los más de 60 mil muertos por la pandemia. Porque si de eso se trata, pues también creo que hay muchas cuentas que pagar por ese lado. Hay otra pregunta que pervoquese. Mira, Gerardo, antes de... Le voy a pasar esa respuesta a mi compañero, el jefe Madero. Presidenta, yo les digo, nuestro país lo que necesita es un Estado de Derecho, de la de veras. Que vaya, que denuncie, que presenten pruebas si hay algo y que lo diga. Pero querer hacer un circo mediático en un momento tan complicado del país se me hace muy peligroso y muy riesgoso para el país. Jefe, me gustaría que contestara. Directo. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador. Deje de estar manoseando a las instituciones, a la justicia, para polarizar a los mexicanos. Si usted tiene algo contra cualquier expresidente que haya cometido un delito, métalo al bote. Denúncielo, no le saque. No sea Pilatos, que se lava las manos en falsas consultas, que usted sabe que lo único que está haciendo es campaña política para destruir el ánimo de la gente, para generar la cólera y encauzarla, en vez de contra su gobierno, que está causando tanto daño, tanta pobreza, contra fantasmas del pasado. Si tiene algo, es su obligación denunciarlos, es su obligación armarles las carpetas de investigación. Si tiene un pacto de impunidad, rómpalo. No, pero no utilice a la democracia, no la eche a perder, como está echando al país a perder. Sí, otra pregunta, senador. Quisiera centrarle en lo que dijo hoy Andrés Manuel Obrador, relación a que vamos saliendo de la crisis. Y preguntarle si no es hora ya de que cada declaración que haga esté fundamentada ya en datos concretos, precisos y reales. ¿Por qué? Primero su opinión en relación a esta declaración que hace y bueno, pues no es necesario ya que deje de alguna manera de engañar, de manipular y que fundamente sus cifras o sus propuestas en datos reales. Gracias. No, coincido contigo, lo que necesita este país son resultados y lo que hemos tenido solamente son pretextos para no llegar a los resultados de una cuestión que prometió muchísimo, que realmente se ha cumplido muy poco, realmente no tenía más que añadir ahí en esa parte, Gerardo. Pues decirte claro que sí, ya ha sido un gobierno que no tiene ningún resultado, en seguridad estamos peor que antes, en corrupción peor que antes, en salud peor que antes, en educación peor que antes, en el tema económico mucho peor que antes. Entonces, creo que nos está regresando. El cambio que nos dijeron fue un cambio que sí lo hicieron, pero para atrás. La siguiente pregunta es de Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenos días, senadores. Tengo tres preguntas. Una para la senadora Josefina Vázquez Mota, referente a lo de los, el ataque sexual a menores que se ha incrementado y que lamentablemente, leyendo un informe el fin de semana, solamente de cada 100 casos, uno, uno es el que es atendido por las autoridades, los demás son ocultos. Sobre ese punto, ¿qué es lo que va a plantear el PAN? Dos, preguntarle al senador Curi, ¿cómo ve la situación y la propuesta que hay de algunos partidos políticos de que en algunos estados haya coalición? ¿Cómo ven la situación de coalición en algunos estados, digo que en todos, para poder vencer a Morena? Y la tercera pregunta es, ¿qué balance dan o lo van a dar hasta mañana del segundo año, que digo es evidente con lo que hemos visto, pero ya en forma sustentada, no como lo hacen ellos, sino en forma sustentada de este segundo año de gobierno? Por su respuesta, muchas gracias. Sí, muchas gracias. En relación a las niñas, los niños, quiero señalar que desafortunadamente es realidad lo que se está afirmando. Las niñas, los niños, no existen para este gobierno. Entre las 25 prioridades está el Telmaya, la refinería Dos Bocas y algunos otros, pero no existen las niñas y los niños. En este momento, cerca de 5 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas del crimen de violencia sexual. Y en esta pandemia se ha incrementado, junto con la violencia contra las mujeres, los feminicidios de niñas y mujeres, ha crecido también, y así dan cuenta las propias cifras oficiales, el número de peticiones de asilo en los refugios, el número de llamadas denunciando esta clase de violencia. Y quiero señalar que qué estamos haciendo y qué hemos hecho y qué haremos al respecto. En el caso de violencia sexual, hemos presentado diversas iniciativas. Primero, la no prescripción de este delito, de este crimen, que en nuestro país los victimarios a los tres años incluso pueden quedar libres de toda culpabilidad y las víctimas jamás encontrar justicia. Porque efectivamente solamente se denuncia uno de cada diez y solo menos del 2% de ese uno de cada diez encontrará justicia. Hemos presentado también la iniciativa para tener un registro de este tipo de criminales como existe en otros países y que se tengan políticas de prevención y acompañamiento y una capacitación especial también al sistema de impartición de justicia. En la plenaria del día de hoy estaremos presentando diversas iniciativas sobre los ciberdelitos. Y voy a mencionar por qué. El 99% de los delitos contra niñas, niños y adolescentes son cibernéticos hoy. Somos el país que aporta más contenidos de pornografía infantil al mundo. Cerca del 70% de todos los contenidos del mundo se producen hoy en México. Es un paraíso para los contenidos de pornografía infantil. Y estamos en los tres primeros lugares del mundo de turismo sexual infantil. Así de que estaremos presentando una batería muy grande de iniciativas para enfrentar estos ciberdelitos y poder darles voz a las niñas, niños y adolescentes que en este momento no solamente no son prioridad, sino son despreciados totalmente y que no encuentran caminos para acceder ni a la prevención ni tampoco a la justicia. Tenemos todo un paquete que con mucho gusto les podemos compartir al respecto y terminaría diciendo que para nuestro grupo parlamentario las niñas, los niños y los adolescentes sí son una prioridad y así hemos trabajado y así lo seguiremos haciendo. Gracias. Yo a mi contestación sobre el tema de las coaliciones lo voy a hacer de forma personalísima, no lo he comentado con el grupo. Yo creo en las coaliciones, siempre y cuando no se pierda y no nos perdamos en una coalición, entendiendo que lo que nos debe de manejar son los principios de acción nacional. En esta parte creo que sí creo y sí confío en esa parte porque creo que estamos viendo un momento muy complicado del país y creo que tenemos que regresar hacia el rumbo correcto del país y el rumbo correcto del país es la unidad y en este momento aquel que es el primerito que nos debía estar uniendo es el primero que nos está dividiendo. Otra parte, no veo ningún resultado en estos dos años consecutivos, yo diría dos años de gobierno que desde el principio lo hemos dicho, está mal el tema de la economía, vamos por el camino equivocado y ayer se acabaron los gobiernos neoliberales que tanto les han atacado, que no hay gobierno más neoliberal que este, son los que han estado verdaderamente, son los que guardaron dinero, ya se lo acabaron, el día de ayer lo comentó el secretario de Hacienda y eso está dejando en un estado de indefensión a los que menos tienen. Cuando decía Morena que primero los pobres, yo entendía que era para sacarlos de pobres, no para meter más pobres y en este momento hay 69 millones de mexicanos que no saben si van a comer. El día de hoy el jefe Madero comentaba sobre eso en la nuestra previa, que viene un momento muy complicado del país y lo hemos estado señalando. Estoy convencido que el Partido de Acción Nacional no solamente es oposición, sino es la opción que México necesita. Félix Muñiz. Jefe, por favor. ¿Qué tal? Déjeme comentar también sobre eso, sí, porque está suave. Miren, yo también como mi coordinador he sido aliancista toda la vida. A diferencia del pasado, en esta ocasión son los ciudadanos los que nos piden que nos unamos. En el pasado éramos los partidos los que estábamos con la iniciativa de unirnos y nuestra dificultad era convencer a los ciudadanos. Hoy es al revés. Hoy los ciudadanos nos están pidiendo, están asustados. Es que México está dividido en dos Méxicos. El México que está contento con Andrés Manuel, con su gobierno y cree que las cosas van bien o van a mejorar. Y el México que estamos preocupados, que pensamos que las cosas van mal y van a empeorar. Este segundo México es más grande, pero está atomizado y dividido. La única manera de vencerlo es unidos, en distintos formatos, de distintas maneras. No todas son formales, pero se pueden construir modalidades de alianzas, de convergencias, de agendas comunes para defender a México frente a este deterioro que estamos enfrentando. El propio presidente lo está haciendo. Está dividiendo a México en dos aguas. Y los que estamos de este lado, tenemos que entenderlo, que hay que construir por encima de nosotros un frente amplio, común, versátil, flexible, articulado, sin perder la esencia, sin perder la identidad, pero sí unidos en un mismo y único propósito. Darle a México contrapesos, que hoy no tiene. La democracia es la distribución del poder con pesos y contrapesos. El autoritarismo es la concentración del poder en una sola persona, en un solo hombre, en una sola voz. Hoy lo que tenemos en México no es democracia, es un autoritarismo de un solo hombre y una sola voz. México necesita un contrapeso y son los ciudadanos, escúchenlo, los que nos están pidiendo que hagamos un esfuerzo y encontremos los cómos para lograrlo. Buenos días, senadores. No te vayas, Gustavo, porque a lo mejor también te toca esta… Precisamente el secretario de Hacienda había dicho que se acabó el guardadito. ¿Qué significa esto de que se acabó el guardadito? ¿Ya no vamos a tener reserva? Y sí, se tendría que mandar a traer al secretario de Hacienda precisamente para que les explique qué pasa con esto. Y la agenda que tiene Morena para este periodo es desaparecer el fuero, desaparecer fideicomisos y creo que son los más importantes. ¿Qué opinan de esa agenda? Gracias. Que se acaben los guardaditos lo que significa es que ya no tenemos, ya no hay dinero para cualquier contingencia. Si con una familia, cuando vas guardando lana para cualquier contingencia, se gastaron los 300 mil millones de pesos que dejaron para contingencias, se gastaron 40 mil millones de pesos del Seguro Popular, se gastaron cerca de 8 mil millones de pesos del Instituto Nacional del Emprendedor, van por los fideicomisos. Por supuesto que es un momento muy complicado para el país y creo que debería de venir, por supuesto, el secretario de Hacienda a dar cuentas y aquí tenemos a nuestra secretaria en esa comisión que estoy convencido, que Miner Fernández estará pidiendo que venga el secretario. No sé qué fe, anda suelta con ganas. Se ando con ganas. Se ando con ganas, creo que comí chile. No, no sé qué. Me cayó mal el aguacate. A ver. Imperdible la declaración del secretario de Hacienda. No tiene desperdicio. Es una confesión de culpa. De que el pensamiento mágico, el pensamiento simplista del presidente Andrés Manuel en campaña, de que como iban a ser tan austeros, como iban a combatir la corrupción, les iban a salir dinero por las orejas, les iban a sobrar 500 mil millones de pesos. Eso decía en campaña. ¿Cuánto le sobró el primer año? Le faltaron 200 mil millones de pesos. Y empezó con los guardaditos. Empezó y, oiga, pues presidente, no se preocupe, aquí tenemos el fondo de estabilización de los ingresos presupuestales. ¿Cuánto tiene 300 mil millones? Pues dame la mitad. Con eso libramos el primer año. Segundo año. Oye, chútate lo que falta de allí, pero todavía me falta, pues échate los fideicomisos. Aquí hay otro guardadito, presidente, son los fideicomisos. Y le dijeron, presidente, tenemos que presentar el paquete económico 2021, el próximo 6 de septiembre. ¿Y qué cree, presidente, que ya no hay guardaditos? Y lo que usted nos había dicho que nos iba a sobrar dinero. ¿Qué nos iba a salir el dinero por las orejas? ¿Por qué iba a ser austero su gobierno? ¿Y por qué combatiendo la corrupción nos iba a tener el 10% del PIB? ¿Y por qué haciendo delito de seguridad nacional, las factureras y todas esas? ¿Dónde estaban, presidente? Puras piñas. Puras piñas. Total, que este gobierno está quebrado. Ya no le salen las cuentas. Y el secretario lo que hizo fue aventarnos el torito. Y ya salió aquí el coordinador Monreal a reconocerlo. Les va a hacer falta una reforma fiscal. ¿Se acuerdan? Que el presidente había dicho que nunca, ni más, ni mayores impuestos. ¿Y qué creen? Que van a ir preparando el terrenito para después de las elecciones. No ahorita. Después de las elecciones. Las elecciones van a ser el 6 de junio. Pero no va a cambiar la legislatura hasta el 1 de septiembre del próximo año. Y en ese periodo peligroso, van a seguir teniendo su mega mayoría artificial de la Cámara de Diputados. Y ahí nos la van a dejar ir. La reforma fiscal. La reforma fiscal. Algunos ya… No, espérense, espérense, espérense. Y esta reforma fiscal, la van a querer hacer con su mega mayoría. Y aguas. Porque ya saben que van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados próxima. Pero todo esto lleva la declaración de Arturo Herrera. Ya la vio, ya no la dijo, ya no la cantó. No hay guardaditos, presidente. A ver cómo le hacemos. Porque el año que entra va a ser electoral. Y sin dinero, este gobierno tiene menos creencias. Y no estamos dando resultados, presidente. Ningún frente, ni en seguridad. Ni en educación. Ni en economía. La crisis económica va a estar enorme. Y el presidente va a tener que incurrir y morderse la lengua. Más deuda, más impuestos, nuevos impuestos, más dolor, más recesión, más desempleo. Eso es lo que lleva la declaración de Arturo Herrera. Es una declaración de parte. Es una confesión de un fracaso. La última pregunta es de Mari Carmen Arellano. Buenas tardes, buenos días. El panorama es crítico y realmente muchos de los mexicanos hoy sufren. Tenemos la educación a distancia que no está dando el resultado que quisieran. Tenemos a los migrantes, que los niños migrantes en la frontera están sufriendo de todo tipo de necesidades junto con sus padres. Y los derechos humanos, pues, no sé qué reflexión tenga la senadora Kenia o la senadora Josefina Vázquez Mota o el grupo con el que usted representa. Ante estos tres temas a donde se cacaraquea que el próximo 15 de septiembre están a la venta los billetitos del avión presidencial que no se alcanzan a vender. Y tenemos esa crisis. La agenda del pan, ¿qué posición fuerte va a presentar ante estos temas? En donde el presidente sigue cacaraqueando que las remesas es lo mejor que nos puede pasar, cuando las remesas es una vergüenza por los mexicanos que se tienen que emigrar de México. Y el turismo no nos salva tampoco. Antes de pasar el uso de la voz a mi compañera Kenia, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, coincido contigo, Mari Carmen, por supuesto. Es una vergüenza que los mexicanos que tienen que ir de México a buscar trabajo a otros países porque no les damos las oportunidades en nuestro país. Coincido plenamente contigo. Antes de pasar el uso de la voz, quisiera, porque ya la última pregunta, decirles que todo nuestro grupo parlamentario se siente muy honrado que la senadora Lilith Tellez es parte de nuestro grupo, que el día de hoy ya está con nosotros. Muchas gracias, Lili, por la confianza del grupo parlamentario. Y Kenia, si me permite, si gustas responder la contestación. Muchas gracias. Solo para comentarte algo sobre el tema educativo. Recortó CONAF el 70% de los recursos. CONAF es un programa educativo que atiende las comunidades rurales en donde no hay educación. Formal o por parte de la secretaría. Y bueno, eso da cuenta de qué va a pasar con nuestros niños ante esta nueva normalidad. Vamos a tener más rezago. No ha habido una mesa seria de expertos que logren dimensionar el tema educativo. A la subsecretaría que se encarga del tema de conectividad e internet, la bajan de nivel, la van a convertir en una dirección más de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y eso te da una idea de qué importancia tiene para este gobierno federal el tema educativo. Desafortunadamente, más rezago vamos a ver ahí. Y bueno, aquí está el grupo parlamentario puesto y con propuestas para que también en el tema educativo y a favor de nuestras niñas y niños, podamos aportar nuestras propuestas. Sin duda, para el Partido de Acción Nacional, los derechos humanos son una prioridad. Los derechos humanos atraviesan justamente las necesidades que aquí se han vertido en esta mañana. Las necesidades de los niños, las necesidades de los jóvenes, las necesidades de las mujeres, las necesidades de los adultos mayores. Todos ellos hoy están viviendo lamentablemente tres preocupaciones. En el tema de la inseguridad, tenemos ya 60 mil homicidios dolosos en este año. Más los 60 mil fallecidos por COVID, hay 120 mil familias de luto en México. Y el último, y pareciera ser quizá para millones de mexicanos el peor, es el tema económico. Este gobierno, los senadores de Morena, los diputados de Morena y sobre todo el presidente de la República, solamente están afianzados y están obstinados en continuar con un circo en este país. Nosotros tenemos una agenda amplia, transversal a los derechos humanos, pensando no solamente en el 2020 ni en las elecciones del 2021. Estamos pensando en la siguiente generación, el empoderamiento de las mujeres, la posibilidad de acceder a un trabajo digno, que hoy lamentablemente se está viendo deteriorado. De cada dos personas, mujeres, que pierden el empleo por esta pandemia, solamente lo pierde un hombre. Es claro que esta pandemia está siendo brutalmente lacerante para las mujeres. Solamente decirles, el grupo parlamentario hoy tendrá una reunión de trabajo, como ha comentado nuestro coordinador, mañana continuaremos dando la agenda, pero la agenda del PAN es absolutamente transversal a los derechos humanos. Ya basta del circo de Morena, ya basta de tratar de tapar el sol con un dedo y por supuesto nosotros le decimos sí a los jóvenes, sí a los niños, sí a las mujeres, sí a los adultos mayores. Entonces, hoy que Morena y López Obrador le están dando la espalda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días nuevamente. Quiero compartirte el tema de migrantes que preguntabas, que sé que es un tema que te interesa mucho. Déjame decirte que este gobierno, a casi dos años de haber iniciado su administración, aún no define finalmente a quién le toca el tema de migrantes. El tema de migrantes para López Obrador fue meramente un discurso. Sin embargo, esta administración no está atendiendo a nuestros migrantes, a nuestros connacionales del otro lado de la frontera. Ahorita efectivamente ellos están sufriendo una situación en las fronteras, del otro lado de la frontera, donde no hay una política pública definida, simplemente de quién le toca. Le toca a la Secretaría de Relaciones Exteriores, le toca a la Secretaría de Gobernación. No sabemos todavía cuál es la política de este gobierno. Y por otro lado, déjame decirte que todos los recursos que se destinaban para la atención a migrantes, para apoyar a los centros, a las organizaciones civiles que atendían a migrantes, ahorita hay cero pesos, pero no nada más hay cero pesos para atender y apoyar a las organizaciones que atienden a migrantes, que reciben migrantes. Por eso están desapareciendo en las fronteras. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aparentemente ese tema lo iba a atender el gobierno, cosa que no hemos visto. Es decir, nuestros migrantes están prácticamente en la calle, sufriendo, sufriendo hambre, sufriendo frío y aparte de esa tensión. ¿Por qué? Porque el presidente de la República se ha dedicado a arrodillarse al presidente Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos y finalmente está haciendo lo que él dice. Acaba de declarar hace un par de semanas el presidente Donald Trump que ahora va a cobrar a todos los mexicanos que quieran cruzar a los Estados Unidos para que se pague el muro. ¿Y qué ha dicho el presidente de la República? Lo que sigue diciendo. Ni pío. Es todo. Gracias. Buenos días. Sobre la rifa del avión presidencial, es una muy clara muestra de cómo el gobierno de la República se ha desconectado de la realidad. Porque inicialmente esa rifa iba a ser una especie de muestra de este gobierno de que es extraordinariamente apoyado por el pueblo y pensaron que el pueblo se iba a volcar a comprar los boletos y el gobierno lo iba a presumir como la máxima muestra de apoyo de los mexicanos. La rifa fue un fracaso total. Hay gobernadores, funcionarios de prácticamente todos los niveles, legisladores desesperados tratando de colocar los cachitos. Hay que recordar que los primeros pues fue un sablazo a los empresarios, a fuerzas les hicieron comprar no sé cuántos. Entonces, el punto es que ya va a llegar el momento de la rifa y fue un fracaso. Pero lo más importante es lo que eso nos dice, que este gobierno, como le ha pasado a otros, apenas a los casi dos años de haber llegado al poder, ya está en una burbuja en la que se ha desconectado de la realidad y no está leyendo lo que está pasando en el país, no está leyendo lo que está pasando en la población. Eso es la rifa del avión presidencial, uno de los primeros grandes fracasos de la lectura de este gobierno sobre la realidad del país. Sería todo, les agradecemos mucho a todas y a todos ustedes. Gracias y buenos días.